Pero si tenemos a nuestro amigo y él es Ángel, vamos a brindarle un fuerte aplauso a Ángel Guzmán esta noche que está con Liliana en la mesa de Liliana y la porra de Ángel, ¿cómo está? Claro, claro que sí, buenas noches, vámonos con algo, movidito. Me gusta su vieja, y siempre lo arreglamos, a lo mejor y no lo nota, pero a ella no nos gustamos, si le dolió el comentario. Hasta balazo nos damos, tonta me está confundiendo, yo no ando con esa morra, yo ando con pura princesa, que desde con esa zorra, no se olvide que hay niveles. Y yo no tomo de amor, y vamos a ver de cómo nos toca, el chetacuacha igualado, a Gustavo viejo. No estoy ofendiendo a mi vieja, cuide mi comportamiento, manejo carro del año, ponerlo antes del asiento, no pone en riesgo su vida. Soy un matón celo abierto, guarde su pinche pistola, voy a dejarlo en vergüenza, y mañana su cadáver puede salir en la prensa. A los gatos como ustedes, no les permito una ofensa, y este vato no sabe con quién se va. ¡A Gustavo viejo! Está hablando con el diablo, a cargo de mucha gente, tengo infuede en la zona, y no fue por accidente, es porque tengo talento. Soy un hombre inteligente, ya sé para quién trabaja, pero a mí me valía más. Voy a cortarle la lengua, para que el perro no ladre, desde hoy se va de la empresa. Porque su jefe es mi padre.